Más de 200 sois los corredores que vais a tomar parte de esta primera edición que vais a hacer historia hoy aquí al participar en una carrera que tiene todos los visios de convertirse en un clásico de las carreras populares en León este Urban Trail nocturno universitario que os damos organizado por el Terminal Limits por la Universidad de León en colaboración con el Ayuntamiento de León